hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal ahorremos con gabi hoy les traigo el circular adelantado para la tienda de cbs que comenzará el día 21 de junio y terminará el día 27 así que vamos a comenzar con la primera página tenemos muy buenas ofertas y dice que vamos a tener los listerine compra uno el segundo nos queda el 40% y los productos colgate gasta 8 recibimos 4 dólares en extra box los productos pantene compra 3 recibimos 4 dólares en extra box los productos del maybelline comprador recibimos 5 dólares en extra box y estaremos recibiendo un cupón misterioso de la caja roja los productos de las pestañas ardell gasta 10 recibimos 4 dólares en extra box los productos l'oréal gasta 15 recibimos 5 dólares en extra box y tendremos algunos labiales al precio de 5 49 así que seguimos con la oferta de los productos cover que gasta 20 recibimos 8 dólares en extra box y dice que recibiremos cupones de 3 dólares además que sigue la oferta de gasta 15 en productos cover que nos estarán regalando la esponjita de glamour squad así que ésta sigue una muy buena oferta en la siguiente página tenemos productos lo que son para lo que es el 4 de julio por si les interesa comprar uno segundo mitad de precio a jabón a 2 94 el jabón type simply a 9 99 y también tendremos los productos a y es nuevo gasta 20 recibimos 5 dólares en extra box lo único es que no tenemos cupones esperemos que si nos llegan pues va a quedar muy bien esa oferta para poderla hacer y si nos da la cupón de la máquina roja mucho mejor la siguiente página tenemos productos de comida el cereal estará en un 99 a la leche un galo compró un galón recibió un dólar en extra box y tendremos aquí bebidas las sodas estará comprados la tercera nos queda gratis a sabritas y algunos snacks aquí en esta página tendremos más productos y nos tendrán algún descuento del 25 por ciento así que este por si les interesa comprar productos de comida en sí bien estos también tendremos lo único es que no nos están regresando nada en extra box continuamos con la siguiente página tendremos algunas bebidas energéticas aguas y que errores en especial no nos estarán regresando nada en extra box pero por si ustedes les interesa estarán los monster dos por cuatro los jugos dos por cinco pero recuerden que a veces los podemos obtener a un mejor precio en la tienda de crocker así que es solamente por si ustedes están interesadas y en la siguiente página continuamos con lo que son más snacks estos de la marca quien estará gasta 10 recibimos dos dólares en extra box también los chicles de la marca truiden gasta 10 recibimos tres dólares en extra box y al parecer también estarán calificando las chips a joy estarán tres por diez así que por si les interesa es buena oferta en galletas en la siguiente oferta en la perdón en la siguiente página tenemos chocolates estarán a dos por uno algunos chicles compra uno el segundo nos queda a mitad de precio por si ustedes les interesa comprar estos productos pues también estarán a buen precio y continuamos en la siguiente página seguimos con más ofertas de dulces y chocolates así que también tenemos aquí para los cosméticos a fisioción fórmula dice que gasta ya estemos 25 recibiremos 15 dólares en extra box así que eso será una muy buena oferta a realizar esperemos que nos llegaran cupones manufactureros como antes llegaban pero ya tiene mucho que no nos llegan así que esa sería una excelente compra si tuviéramos cupones también tendremos los productos de real gasta 15 recibimos 5 dólares en extra box los cosméticos neutro china comprador recibe 6 dólares en extra box y recibiremos cupón misterioso de la caja roja también tendremos los rímel de la marca l'oréal paradise estarán a 7.99 recibiremos 3 dólares en extra box también tendremos los cosméticos essence que hasta 10 recibimos 4 dólares en extra box y los esmaltes de la marca cnd comprador recibimos 5 dólares en extra box y los alijansen gasta 15 recibimos 5 dólares en extra box y aquí en esta página tendremos los los productos de l'oréal facial care gasta 30 recibimos 10 dólares en extra box y los productos de l'oréal facial care gasta 30 recibimos 10 dólares en extra box como los productos bioderma gasta 30 recibe 10 dólares en extra box y extra box continuamos en la siguiente página tendremos los productos para el cabello tendremos los 3m gasta compra 3 perdón recibe 5 dólares en extra box los champú l'oréal el vive comprador recibiremos 4 dólares en extra box y al mismo tiempo estarán a dos por cuatro los champú l'oréal pure ever gasta 15 recibe 5 dólares en extra box y los productos john frida comprador recibe 5 dólares en extra box y dice que nos llegará cupones de 3 dólares en los periódicos continuamos con la siguiente oferta calificarán los productos go to be a daio y rey war gasta 20 recibe 7 dólares en extra box continuamos con los productos para el cuidado bucal estarán las pastas colgate gasta 12 recibe 6 dólares en extra box las opti white y las max fresh estarán comprador recibe 4 dólares en extra box también tendremos los rastrillos gilet o venus comprador recibe 6 dólares en extra box y las pastas crees dice que estarán a comprar 3 recibe 5 dólares en extra box y al mismo tiempo estarán a 3.99 y tendremos un cupón de 5 a enviar a la tarjeta continuamos en la siguiente página tenemos productos para la alergia de la marca sirte compra 1 recibe 3 dólares en extra box en la siguiente página tenemos esta súper oferta que va a ser para productos de bebé gasta 40 recibe 10 dólares en extra box y estarán calificando varios productos como los no los johnson de citín similar y también dice que también estarán los pampers y al mismo tiempo también hasta 40 en los pampers recibe una tarjeta de 10 dólares a través de cv es puntocom así que vamos a ver qué tal queda esa oferta así que continuamos con la siguiente oferta este tendremos estos productos de la marca huele y gasta 10 recibimos 5 dólares en extra box y tendremos algunos otros productos en medicamento la yuva y cótex compra una segunda mitad de precio continuamos aquí con los productos aliv gasta 20 recibe 6 dólares en extra box así que esperemos que aún esté vigente el cupón que nos llegó este fin de semana y llegamos a lo que es la última página aquí tendremos los productos a perdón los tintes l'oreal comprador recibe 5 dólares en extra box los rastrillos chic gasta 25 recibe 10 dólares en extra box y algunos productos a del png como el tai di el a xipos y kleenex estará gastar 20 recibe 5 dólares en extra box vamos a ver qué oferta buena podemos sacar ahí y también tendremos lo que son a las cervezas en especial si a ustedes les interesan así que hemos llegado al final de este a circular espero que haya sido de su agrado si les gustó regalen un like y nos estamos viendo hasta un siguiente vídeo bye